El Obispo de la Diócesis de San Isidro del General, Monseñor Juan Miguel Castro, resaltó el trabajo que llevó a cabo la Hermandad de Jesús Nazareno de Pérez Celedón durante la Semana Santa, donde hubo una serie de actividades en vivo de todo lo que representó. Es mi segunda Semana Santa que comparto con todos ustedes aquí en esta querida diócesis. Dios les bendiga mucho y ahí nos seguimos viendo. Gracias a la Hermandad Jesús Nazareno, que han preparado las procesiones, cada detalle, cada detalle. Ellos son los responsables, de todo corazón se los agradezco mucho. Qué bien están organizados, qué bonito llegar a una parroquia, donde estén organizados así, de esta forma, y ya saben lo que van a hacer. Cada detalle, cada detalle lo prepararon con un amor inmenso y se nota que lo han hecho así. Qué bonito es poder participar de esta forma. Esas palabras fueron expresadas durante la Misa de Resurrección en el cierre de la Semana Mayor. El reino donde vive el amor. ¡Jesús ha resucitado! ¡Jesús ha resucitado! ¡Jesús ha resucitado! Y es que la Pascua es la celebración más importante de todo el año litúrgico. Por eso se resalta grandemente, por eso los signos y por eso los celebramos durante 50 días. Es una celebración de fe que nosotros los cristianos católicos lo vivimos, lo celebramos y lo llevamos muy dentro de nuestro corazón. Nos preparamos durante 40 días, durante toda la cuaresma, para llegar a vivir con este gozo y con este entusiasmo, este día santísimo. La Palabra de Dios siempre es iluminación en cada una de las celebraciones. Asimismo, dijo que hay que dejar atrás el pecado y ser mejores personas. Es para que nos fortalezcamos. Si Jesucristo ha vencido a la muerte, ha vencido a la oscuridad, ha vencido a las tinieblas, para darle paso a la vida, para darle paso a la luz, Hoy nosotros también estamos renaciendo con el Señor, con la resurrección. Ya debemos de dejar atrás nuestra vida pasada. Ya debemos de dejar atrás nuestro pecado. Ya debemos de dejar atrás aquello que nos aparta de este gran amor de Dios para dar cabida a este encuentro con el resucitado. Que al vivir todos estos misterios durante esta Semana Santa, muy queridos hermanos, nos llenemos de este entusiasmo y de este deseo de amar aún más a nuestro Dios. Todas las transmisiones especiales de Semana Santa usted las puede encontrar en nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón, como fueron la misa del Domingo de Ramos, la misa Crismal, la procesión del Santo Viacrucis y la misa de Resurrección. Resurrección